Me preocupa lo que está ocurriendo con algunos alimentos que consumimos, pero que consumimos nosotros los humanos, hasta los más pequeños de la casa. Y con este anuncio que sale, donde se dice que investigan compotas de manzana con canela, porque tienen un alto contenido de plomo, señores, que la han retirado del mercado, pero mientras estaban en el mercado hubo gente que la compró, suponemos. Es así. Y las pruebas de las muestras de canela recogidas durante una inspección de la Administración de Alimentos y Medicamentos de la FDA de Estados Unidos, de una instalación en Ecuador vinculada con bolsas de puré de manzana contaminadas, revelaron niveles de plomo que eran más de 2.000 veces superiores a las normas propuestas, dijo la agencia. La FDA sigue investigando los elevados niveles de plomo en bolsas de compota de manzana con canela que se vendieron en Estados Unidos. Se registraron al menos 65 casos de enfermedad, todos ellos en niños menores de 6 años, relacionados con bolsas de las marcas Guanabana, Waze y Snogs, que ya fueron retiradas del mercado. Pero ya anunciaron que hubo niños afectados. Y a veces tú dices, conchale, hay una persona que está padeciendo de cáncer. Dicen por ahí que hay enfermedades que son heredadas. Pero también lo que consumo yo es 100% saludable. Escuché a una nutricionista diciendo que nosotros no somos becerros para consumir esa leche de vaca que venden. ¿Y cuál tiempo tienes tú consumiendo leche? Leche con café, dándole leche a tus niños, comprando esas leches que son caras. Hasta leche de chiva. Leches en el mercado que son caras. Sin embargo, los que conocen y estudian la nutrición del cuerpo humano, voy a averiguar el nombre de la nutricionista que estaba hablando de eso, decían en su comentario que nosotros no somos becerros para consumir leche de vaca. Señora, pero yo le doy leche a mi hija. Mi hija consume leche desde que estaba en la panza porque yo bebía leche. Y tú, el alimento tuyo, tú bebes tu leche con café, compras esas leches de cartón. Sin embargo, los que saben dicen que no es necesario que un niño beba leche después del primer año. O después del año. ¿Tú sabes el contenido de aditamentos, de vainas, cómo se llama eso? Sí, que tienen los alimentos. Un reguero de... Por ejemplo, de conservantes. Sí, de conservantes. A mí me encanta el atún de trozos en agua. Pero para conservar ese atún, ¿de qué tú te ríes? Que tú esa vaina es veneno. Ale, para... Pero ya hasta la fruta que tú compras, tienen unos químicos. Ale. Que los fumigan, qué sé yo qué. Miren, esto es importante. O te lo venden para acelerar la madurez. Yo compré un guacal de huevo y yo me asusté cuando vi esa cacarita. Que parece una tela. Hasta la cáscara del huevo que tú lo partes para freírlo. Esa cacarita finita que tú dices, ¿qué diablo es lo que yo me estoy comiendo? He visto gente que también ha publicado a través de sus redes, porque como esto se hace viral, huevo que tú dices, pero ya esto no me sabe a nada, ni siquiera la margarina que tú compras, la mantequilla. O sea, muchos dicen que no es bueno darle jugo de cartón a los niños. Esos jugos de cartón que la... Esa vaina es veneno, Rosy. Papita, la funda de papita. Es más práctico. Rosy, pero en los tiempos de nosotros, uno le daba hambre, uno se comía una naranja, una manzana de oro. Ya ni eso. Atrás, en la mata, había unos pátanos. Mamón, mamón. ¿Te acuerdas de los mamones? Una champola de guanábana. Guanábana de ahí, de patio. Tamarindo. Todo eso lo teníamos en el patio. Y ahora, resolvemos con un juguito que viene ahí. Pero mira, yo soy de las que trato de... Una papita o... Yo soy de las que trato de a mi hija meterle en la lonchera cosas medianamente saludables. Pero uno compra su jugo de cartón. Sin embargo, los... Mientras más barato, mejor. Los que saben, dicen que no es bueno que ellos consuman eso. La famosa galletita de chocolate que vienen con relleno. Yo leí, Ale, no, vi un video, no lo leí, vi un video que lo que contiene, la cantidad de lo que contiene, de azúcar que eso contiene, es para que una gente sufra muchísimo de la diabetes, se le declaren muchísimas enfermedades. Pero yo me comí tres galletitas de esas a media mañana, a las 10 de la mañana. Tres galletitas de esas, que dan seguidillas, porque tiene demasiada azúcar. Oye, pues yo me estaba, a mediodía me estaba... ¿Qué te dio? Me sentía... ¡Hyper! ¿No te imaginas comer de esas que son famosas, que son buenísimas? Ah, no hay cosa que yo disfrute más, que es comerme una salchicha con cacho y mayonesa. Veneno. Mi amor, yo vi un video de una investigación que hicieron, de lo que contiene esa salchicha adentro y yo me asusté. ¿De las salchichas de las que vienen en lata? No, de las que vienen en funda, que tú compras, que hay muchísimas marcas famosas. O si sacas la salchicha y huele la funda, que si huele la funda no te la comes. Porque el olor te dice que... Yo no he vuelto a comprar salchicha. Eso es químico. Pero entonces uno se lleva, de eso uno no come. ¡Qué delicia! Tú sabes lo adentro que es eso, mira. Y yo no entiendo, y eso es producto de los mismos aditamentos que tienen todos sus alimentos. Yo sigo a una chica que ella hace mucho ejercicio, pero también le gusta comer mucho. Tú sabes una frita. Ella vive haciendo ejercicio y tú la ves que está en shake, bellísima está. Pero ella sube muchísimas cosas de comer, chocolates, hamburgueses, se va de viaje y presenta toda esa comida que ella se come. Y yo digo, vean. No, estamos perdonados lentamente. Es verdad. Digo, oye, ¿cómo que ella puede mantener ese equilibrio? Yo que sufro de los riñones. Eso hace que yo. Que sufro de la presión. Toda la cantidad de almidones que uno se come, la empanada. Tú dices que jugo natural. Las empanadas. Tú dices que jugo natural. Mírame a mí cómo estoy sentada aquí. Tiene jugo natural. Tiene más clínico. Mira, a cada rato veo yo papá que va en el colmado, la lonchera del muchacho, parece que salen rápido. No le dio tiempo. Un juguito de eso de cartón pequeño, una galletita de chocolate, una papita y un bolón. Ah, mira. Y la grasa que tiene el quesojeo. Y uno... Estoy a dieta. Me encanta el quesojeo. Porque estoy cenando con quesojeo y galletita de soda. Esa es la dieta. El otro día compré yo un salami keto. Dije, pa' ver, pa' probarlo. ¿Qué está pasando aquí? Malísimo. Yo dije, ¿qué es esto? Mira, hablando de eso, nosotros le hicimos una entrevista bastante interesante a la vicealcaldesa, que es nutrióloga, que se hizo ir hace poco. Deja el lien por aquí. A Herlin Martínez, que es nutrióloga, nutricionista. Vaya a ver esa entrevista que está en las redes sociales de nosotros. En YouTube, vaya, ponga así mismo. Entre Jerez en YouTube. Herlin Martínez. Y va a ver esa entrevista bacanísima que le hicimos a Herlin Martínez sobre la nutrición. Vea eso también, compadre. Nada más no vea chisme. Hay otro tema que también el ajetreo de vida nos lleva a comprar en los supermercados, a comprar la comida, en los puestos de comida, en los chinos. No es verdad que estos negocios van a utilizar aceites de calidad, como lo usa uno en su casa, que uno trata de buscar el aceite que le recomendó el médico. El menos invasivo. El menos dañino. No es verdad. Ellos usan el mismo aceite de ayer que los reguardaron. buscan la manera de acomodarlo, de limpiarlo y vuelven otra vez. No cocinan con un arroz de calidad. No cocinan. Eso no es verdad, señores. Estos unos diarios están envenenando poquito a poquito. Me entiendo eso todos los días, compadre. Ahora quiero yo comerme una... Yo quiero un hot dog de lo de Cheche. Lo que tal. Es adictivo, compadre. Gracias. 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 Gracias.